Bueno, vamos a empezar para emulsionar la leche. Habéis visto que tenemos las jarritas por la mitad siempre, cualquier tipo de jarras, dependiendo del tamaño, pero siempre importante por la mitad, ¿vale? Venga, primer paso va a abrir el vaporizador y que suelte el agua que condensa, para que sea vapor seco, es estupendo. Muy bien, ahora introducimos la punta de la lanza, la boquilla, aquí, ¿vemos? Abre a tope ahora, y ahora pon la mano aquí en la jarras. Y ahora, ¿veis? Tiene que bajar un poquito, baja un poquito, que cuba, a ver. Ahora mismo está chillando y no está muy chillando, ¿ves? Ahora, ¿veis la diferencia? Sí, sí. Como ahora mismo está batiendo, ¿ves ruido? Es importante la diferencia de antes a ahora por el segundo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Cuando nos caenemos, cortamos, ¿vale? Ahí está, muy bien. Ya tenemos, ahora primero limpiamos, limpiamos con el trapito, y ahora abrimos, para que te la lanza perfecta. Vamos a ver esa leche cómo ha quedado. ¿Ves? Vamos a ver. Pues tiene una poquita burbuja, porque al final, lo que ha pasado es que cuando cortamos, tenemos que subir la jarras, porque, claro, con el movimiento, como está tan justo con la boquilla, eso la vamos a meter ahí. Entonces, da cortecitos, ahí, en la mesa de trabajo, y mueve para los lados, para explotar las posibles burbujas que quedan, ¿vale? Ahí está, movemos, homogenizamos, pero el movimiento no es así, el movimiento es circular y rápido. Ahí está, ¿ves? Ese es el movimiento, ¿ves? Y ahora, se queda la leche, queda alguna burbujita, da otro golpecito, mueve, y ya la tenemos homogenizada, ¿vale? Esta se queda leche brillante y perfecta para la emulsión, ¿vale? Y ya la tenemos homogenizada.